Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar las jornadas. Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia. Deciros que estoy muy emocionada de que estemos celebrando estas jornadas. Si alguien hace diez años, cuando acudí a mi primer desahucio, me hubiera dicho que íbamos a estar hoy aquí en el Congreso de los Diputados celebrando estas jornadas por la primera ley, por el derecho a la vivienda de la democracia, jamás lo hubiera creído y quería compartirlo con vosotras. Esta ley creo que es consecuencia directa del trabajo constante de los movimientos sociales que no han dejado de ser los garantes últimos del derecho a la vivienda durante esta década que llevamos detrás. Una ley que tampoco hubiera sido posible sin el tesón, sin la firmeza y sin la capacidad de negociadora de la compañera ministra Ione Belarra. Muchas gracias Ione, que ha sabido siempre caminar de la mano de los movimientos sociales y que ha tenido muy claro que ser ministra es trabajar por y para las grandes transformaciones sociales de este país, como es esta primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Esta ley creo que supone el punto de partida para reescribir tal y como entendemos el derecho a la vivienda y por primera vez planta cara a la especulación inmobiliaria y esta ley creo que va a suponer también un cambio de paradigma para empezar a poner en el centro el derecho a la vivienda. Y sin más, porque creo que estáis deseando escucharlas, doy paso a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer comenzar la semana temprano en unas jornadas tan importantes como estas y además también acompañada por dos compañeras como son Ada Colau y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que como las conozco bien, sé que se dejan la piel cada día por mejorar la vida de la gente en nuestro país y que además llevan mucho tiempo demostrando que se puede gobernar y que se puede gobernar de otra manera, trabajando incansablemente por garantizar los derechos humanos y en concreto en el caso especial del Ayuntamiento de Barcelona que se puede garantizar el derecho a la vivienda. Así que es un honor para mí estar en estas jornadas y quería además empezar agradeciéndole también a Alejandra el trabajo que ha hecho durante muchísimo tiempo, trabajando por garantizar el derecho a la vivienda, primero en las calles y ahora también en las instituciones, porque también la conozco hace bastante tiempo y ha cogido el teléfono a cualquier hora y sé que ha estado garantizando el derecho a la vivienda en cualquier momento del día y con muchísimo trabajo detrás. Y ella siempre dice, y yo lo he aprendido muy bien, que este derecho, el derecho a la vivienda, es tan importante porque es un derecho que da acceso a otros derechos. No se puede entender la garantía del derecho a la educación si no tienes una casa en la que hacer los deberes para llevar al colegio. No se puede entender el derecho a la salud si no tienes una casa en la que recuperarte después de una operación, como hemos visto muchas veces en casos de desahucio gravísimos en nuestro país. Así que precisamente porque es un derecho que nos permite acceder a otros derechos, trabajar por la garantía del derecho a la vivienda era imprescindible en esta legislatura porque somos muy conscientes de que una casa es mucho más que una casa. Una casa es el lugar en el que tenemos que construir nuestro hogar y donde las personas tendrían que sentirse más seguras. Por tanto, la vulneración de derechos que empezó a sufrir la gente en nuestro país a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008 ha generado las vulneraciones de derechos humanos más graves que hemos visto, o una de las más graves que hemos visto en nuestro país, donde, como sabéis muy bien quienes estáis aquí, se produjeron situaciones yo creo que son inasumibles para una democracia y para un Estado de derecho con personas que no solo eran desahuciadas, entregaban su casa y además tenían una deuda a perpetuidad, personas que tienen que dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler y frente a eso yo creo que nuestra gente y la ciudadanía de nuestro país, los vecinos y las vecinas dieron quizás la respuesta más hermosa que se puede dar a un problema social que es poner sus cuerpos para frenar los desahucios, dar lo mejor de sí mismas con empatía y con solidaridad para proteger a sus vecinos y a sus vecinas que estaban en riesgo de perderlo todo. Yo creo que esa es la respuesta hermosa que dio la gente de nuestro país y que es la que tiene que inspirarnos cuando avanzamos en una legislación que yo espero que sea tan ambiciosa como están reclamando los movimientos sociales y quienes llevan muchísimo tiempo defendiendo este derecho en las calles. Creo que hoy estamos aquí y es un día en el que creo que toca también felicitarse porque aunque nunca nada es suficiente y sé que lo sabéis muy bien, también es importante alegrarnos y felicitarnos. Sería imposible, como decía Alejandra, que hoy estuviésemos aquí si no fuera por las luchas de miles de personas que han puesto su cuerpo frente a los desahucios, que se han organizado, como en el caso de los sindicatos de inquilinos e inquilinas, para regular por primera vez los alquileres en una normativa autonómica como la catalana. Por tanto, el haber podido introducir una medida en el escudo social para hacer frente a esta crisis económica que haya frenado una parte importante de los desahucios, aunque soy consciente de que no todos, pero una parte muy importante de los desahucios, eso es fruto de la lucha ciudadana, es fruto de los movimientos sociales y de un esfuerzo dedicado por parte de todas y todos vosotros. Así que creo que también toca felicitaros y toca agradeceros el trabajo que habéis hecho durante tantísimo tiempo. He llevado bastantes negociaciones en este tiempo en el Gobierno de coalición, también el cierre del acuerdo programático al comienzo del Gobierno de coalición, y tengo que decir que esta ha sido la negociación más difícil de cerrar. Quizás ha sido la negociación más difícil de cerrar porque la vivienda ha sido siempre el gran negocio español, un negocio que ha sido redondo para el sector inmobiliario, para el sector bancario, y quizás tiene algo que ver también con haber tenido décadas y décadas de política de vivienda basadas en una premisa que fue la que enunció el señor Arrese diciendo que España se tenía que convertir en un país de propietarios. Creo que de aquellos polvos, estos lodos, y creo también que no hace falta insistir en que si esta ley hubiese dependido única y exclusivamente de Unidas Podemos, habríamos llegado más lejos y habríamos llegado antes. Pero siendo consciente de esto, creo también que hemos llegado muy lejos y que por primera vez va a haber una legislación en este país, y quizás, una vez que se apruebe, creo que esta va a ser una de las leyes más importantes de la legislatura, por primera vez la vivienda va a pasar de ser un bien de mercado a empezar a convertirse en lo que siempre tendría que haber sido, que es un derecho. Como sabéis, esta ley va a permitir regular por primera vez los alquileres en nuestro país a través de una normativa estatal. Las comunidades autónomas van a poder declarar las zonas de mercado tensionado en función de los lugares en los que se hayan producido una subida abusiva de los alquileres en los últimos años y donde los inquilinos y las inquilinas estén teniendo que hacer un sobresfuerzo económico. Esta declaración, la de zona de mercado tensionado, va a llevar aparejada una regulación que no tiene precedentes en nuestro país, que se inspira en la normativa catalana y que va a obligar a los grandes propietarios a bajar los precios del alquiler por ley, a los índices, y va a obligar a los pequeños propietarios a congelar los precios a la vez que se les ofrecen incentivos fiscales que va a permitir, como se suele decir en un lenguaje un poco más coloquial, pero para que se entienda, les va a salir a cuenta a los pequeños propietarios bajar los alquileres gracias a estos incentivos fiscales. Pero somos conscientes también de que los incentivos fiscales implica retraer ingresos públicos para dedicarlos a esta materia. Así que pensábamos que necesariamente, como siempre le he escuchado a la alcaldesa Ada Colau, era imprescindible corresponsabilizar a los grandes propietarios de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda. Y ese ha sido nuestro leitmotiv en este tiempo y en esta negociación. Y por eso vamos a financiar la medida de los pequeños propietarios retirando una parte muy importante de los beneficios fiscales que tenían los grandes propietarios que he tildado de lujuriosos. Creo que es gráfico, pero es real. Realmente eran beneficios fiscales lujuriosos que han estado recibiendo en forma de bonificaciones al impuesto de sociedades que pasan ahora del 85% al 40%. Otra de las medidas que yo considero muy importantes de la ley es una medida anti-guetos. Que ya estaban aplicando instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona o como la Comunidad Foral de Navarra, que implica reservar el 30% de las nuevas promociones y también de las grandes reformas para vivienda protegida. Y como novedad, dedicar la mitad de esa vivienda protegida al 15% de alquiler social. Yo creo que esta medida es especialmente relevante y va a suponer un blindaje de las medidas que ya se estaban aplicando en lugares como Barcelona con muy buenos resultados, porque precisamente es la única manera de garantizar que ampliamos de manera decidida el parque de vivienda protegida y de alquiler social. También vamos a dar herramientas importantes a los ayuntamientos de manera que puedan movilizar la vivienda vacía a través de implementar un recargo en el IBI hasta el 150%. El objetivo era aquello que también gritábamos en las calles y es que no haya gente sin casa si hay casa sin gente. Y que la vivienda social y la vivienda vacía se movilice para emplear también ese parque de vivienda en alquiler. Y por último, porque no me quiero extender más, aunque la ley tiene muchas medidas, pero quería poner el foco en algunas especialmente relevantes, vamos a acabar con una práctica que ha sido una deshonra para nuestro país, la venta y la recalificación de vivienda protegida, que no volvamos a ver situaciones como las que se ha vivido en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, donde se han mal vendido a los fondos buitre las viviendas protegidas de la clase trabajadora de nuestro país, disponiendo de herramientas legales por primera vez para frenar esta compra-venta. Creo que es especialmente importante cuando incluso tenemos instituciones en España que se declaran en rebeldía con el cumplimiento de las sentencias judiciales que decían que había que recuperar para el parque público esas viviendas protegidas. Y por último, esta ley también anuncia y avanza algunas de las medidas de protección frente a los desahucios que no tienen precedentes en la historia de nuestro país, en un país en el que hemos escuchado a veces a responsables políticos decir que lo que tocaba hacer era agilizar los desahucios. Frente a eso, por primera vez, anunciamos una regulación de los desahucios que nos permita frenarlos de manera efectiva. Los juzgados van a tener que solicitar obligatoriamente a los servicios sociales un informe de vulnerabilidad y, además, las comunidades autónomas van a tener la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a las personas y las familias en situación vulnerable que tiene que ser, en cualquier caso, una vivienda digna y nunca un albergue. Soy consciente de que no vamos a poder cambiar la política de vivienda que se ha fraguado durante décadas en nuestro país de un día para otro, pero el camino se hace andando, compañeros y compañeras, y creo que con esta ley empezamos a caminar. Durante la negociación de esta ley, muchas veces hemos escuchado que ya era suficiente, que el Partido Socialista nunca iba a ceder y nunca íbamos a lograr una regulación de precios del alquiler, que lo dejáramos ya. Esto me lo ha dicho mucha gente, que ya era suficiente, que no íbamos a conseguir moverles más allá. Creo que ha sido el compromiso de los movimientos sociales, todos los que habéis peleado en las calles y habéis hecho propuestas legislativas, como esa ley estatal que trasladasteis al Congreso de los Diputados hace algunas semanas. Ese impulso, esa determinación, el compromiso con la gente que está sufriendo la vulneración del derecho a la vivienda en España, ha sido lo que nos ha dado la fortaleza, la valentía y la determinación en la negociación que hoy nos ha traído hasta aquí. Y que por primera vez, como decía, implementa la posibilidad de regular los alquileres y de intervenir el mercado del alquiler, que es un absoluto cambio de paradigma en lo que ha sido la política de vivienda en nuestro país. Nuestra lealtad es con vosotros y con vosotras, con la gente de nuestro país que no puede pagar por más tiempo alquileres absolutamente desorbitados, que no tiene el dinero suficiente para una entrada hipotecaria. Y por qué pensamos, y yo creo que es importante recalcarlo, que la gente de nuestro país no tiene que sobrevivir, tiene que poder tener una vida buena y por eso, con ese objetivo que es ambicioso y a veces me tachan de naif, pero yo creo que no lo es. Defendemos el derecho también a la felicidad y precisamente por eso, porque queremos vidas buenas para todo el mundo en nuestro país, no vamos a descansar hasta que esta ley sea legislación vigente. Creo que la tarea no acaba aquí, que vamos a tener mucho trabajo en el trámite parlamentario para seguir mejorando este texto, pero creo que ahí vosotros y nosotras llevamos las de ganar, porque creo que la mayoría progresista que sostiene a este Gobierno nos va a permitir, sin duda, con el impulso de las organizaciones sociales, seguir mejorando el texto para que garantice lo mejor posible el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias también por esta mesa, por estas jornadas y un honor enorme estar aquí con Yone, con Yolanda también, con Alejandra, realmente es una alegría inmensa y es una alegría inmensa y es emocionante, realmente emocionante. Sí, miramos un momento atrás, no me voy a alargar, lo hacía tan bien Alejandra, pero es que es inevitable, vamos. Son, bueno, en el caso de algunas de nosotras son décadas luchando por el derecho a la vivienda, décadas, ¿no? Y ya empiezo emocionándome, perdonad. No pensaba hacerlo, ¿eh? Estaba muy serena, pero es inevitable. También vale, también vale. Pues sí, nos emocionamos, somos gente que nos emocionamos, sí. Pues como decía, son décadas, ¿no? En mi caso son 20 años y son 20 años muy duros, donde hemos vivido muchas cosas muy, muy duras, también muy bonitas. Hemos vivido cosas increíbles, hemos vivido como realmente David puede vencer a Goliat. Hemos visto a gente que había sido no solo desahuciada de sus casas, sino del sistema, que había sido desposeída de todo, que había sido señalada, criminalizada masivamente, ¿no? Gente honesta, trabajadora, a la que se culpaba de haber sido estafada por el sistema hipotecario español. Y hemos visto a gente maravillosa levantarse, asociarse, ayudarse y enfrentarse a Goliat y ganar muchísimas batallas, ¿no? Y ese es el ejemplo que hemos tenido para llegar hoy hasta aquí. Ese es siempre nuestro ejemplo, ¿no? La gente que juntándose y sin tener el poder judicial, sin tener el poder mediático, sin tener el poder económico, y resultó, ¿no? Que se consiguió, pues, forzar negociaciones que han salvado miles y miles de vidas gracias a la fuerza de la gente, ¿no? Y esa es nuestra inspiración, nuestro ejemplo, nuestra demostración de que efectivamente, si se puede, no es una consigna vacía, sino que es una realidad, ¿no? Que nos lleva hoy hasta aquí. Que no es un punto final, sino que es un punto seguido porque quedan muchas batallas por librar, como decía Ione. Pero, bueno, es inevitable recordar, ¿no? Como en el 2009, aparte de muchas otras batallas anteriores, en el 2009 fundamos la plataforma Afectos por la Hipoteca en Barcelona cuando no se hablaba del tema, porque la vergüenza era tan enorme que además de estafar a cientos de miles de familias, de sauciar a cientos de miles de familias honestas, trabajadoras, en situaciones de vulnerabilidad, encima vivimos en una sociedad tan enferma y tan mal organizada que el sistema culpabilizaba a las víctimas, ¿no? Y la vergüenza era enorme y un silencio, el silencio era atronador. Y en 2009 empezamos esas primeras reuniones para primero romper la vergüenza y darnos cuenta de que éramos miles y miles, ¿no? Las que veíamos que había habido una estafa colectiva en este país. Fue en 2010 cuando se paró el primer desahucio con la acción colectiva de Stop Desahucios en Bisbal del Penedés, el caso de Luis. Un hombre que llegó desesperado, pero que se convirtió en una persona maravillosa que no solo resolvió su caso y consiguió mantener su casa para vivir con su hijo, sino que además ayudó luego a cientos y cientos de casos más. En 2011 fue el primer desahucio que paramos en la ciudad de Barcelona, en el barrio de San Andreu, el caso de Matías, otro activista compañero que hasta hoy ha seguido activo, peleando y ayudando a los demás después de haber resolvido su situación. No como hubiéramos querido, ¿no? Porque tuvo que abandonar su casa que se quedó banquia, pero que consiguió un realojo en una vivienda pública y que sobre todo consiguió animar a muchísima más gente para que no se quedara en casa, para que no se dejara llevar por la depresión, por la criminalización y al contrario se empoderaran y consiguieran negociar cada uno de sus casos. Todo esto con muy poquita ayuda de la administración, ¿no? Todos estos miles de casos de miles de personas con nombres y apellidos que demostraban, como digo, como David contra Goliat, que sí se podía, pero lo hacían a pie de calle, con muy pocos recursos, pero con muchísimo amor, muchísima solidaridad y con toda la razón del mundo. Y fue en el 2013 donde estuve aquí, en el Congreso, y le llamé criminal al responsable de las entidades bancarias. Claro, eso es especialmente bonito recordarlo porque un día como hoy... Un día como hoy es especialmente bonito recordarlo porque aquel día me sentí un poquito sola aquí dentro, debo decir. Estuve en la comisión, fue dura, fue muy dura, a las ocho de la tarde, impidiéndome conciliar con mi bebé pequeño. Pero fue especialmente dura porque yo no había pensado ir allí a consultar con la banca, iba a explicar nuestras posiciones y propuestas, pero escuché auténticas barbaridades que además de rehuir la responsabilidad de la banca, que había estafado a cientos de miles de familias, encima seguía culpabilizando a las víctimas. Y por eso tuve que decir lo que pensaba la mayoría de la población, que es que la actuación era criminal y que sobre todo los responsables políticos no podían seguir tratando de expertos independientes a quienes eran responsables de una estafa masiva y de destrozar cientos de miles de vidas. Y en ese momento, como digo, me sentí un poco sola, aunque con honrosas excepciones, que también quiero recordar al diputado Coscubiela, que cuando el presidente de la mesa en el Congreso me intentó hacer retirar mis palabras y yo dije que no las iba a retirar y él decía que yo había ofendido a diputados y diputadas, el diputado Coscubiela le dijo que él no se había sentido en absoluto ofendido y que no quería que retirara mis palabras. Y por lo tanto también quiero agradecer porque no me sentí completamente sola. Pero bueno, fue un día duro, fue un día duro. Y cuando salí del Congreso también recuerdo la soledad. Claro, volver hoy aquí, en esta sala llena, con una ministra que ha peleado la ley de vivienda, con una vicepresidenta que la ha defendido también en todas las negociaciones y en general con un montón de compañeros y compañeras que estáis peleando en el Congreso, en los parlamentos, en los ayuntamientos, porque nos dijeron aquello de pues si queréis cambiar las cosas, presentaros a las elecciones. Pues mira, aquí estamos, ¿sabes? Aquí estamos. Entonces, por eso digo que es inevitable emocionarse. Pero bueno, hemos entrado a las instituciones no solo para emocionarnos y para hacer visible lo que antes estaba invisibilizado, sino para evidentemente demostrar que se podían hacer muchas cosas que nos decían que eran imposibles. Y después de todos esos años de activismo, en mi caso, en Barcelona, junto con un montón de compañeros y compañeras, y aquí me acompañan muchos, está Vanessa también, que venimos de lejos, y está Gerardo, que venimos también de muy lejos, y Lucía, con quien también fundamos la APA en 2009, y muchas otras compañeras y compañeros, pues en Barcelona decidimos dar el paso y entramos en el Ayuntamiento de Barcelona y entramos a gobernar. Y entramos a gobernar y a pesar de tener pocos recursos, porque aquí tengo que hacer la reivindicación municipalista, que en este país todavía estamos lejos de otros países europeos, a los ayuntamientos se nos pide absolutamente todo, todo, porque en las ciudades pasa todo, y los problemas hay que resolverlos lo antes posible, y por lo tanto la ciudadanía se dirige a la administración más cercana, pero en este país los ayuntamientos gestionamos apenas el 15% de los recursos públicos y no podemos cambiar las leyes. Por lo tanto, es especialmente duro enfrentarte a problemáticas como es la de la vivienda, con pocos recursos. Y aún así, en Barcelona, desde el 2015, poniéndole mucha voluntad política y mucha humildad, y aprendiendo de movimientos sociales que han demostrado que se podían hacer muchas cosas que nos decían que eran imposibles, pues con esa humildad y con esa tenacidad, hoy tenemos el orgullo de poder decir que Barcelona es la ciudad que está construyendo más vivienda pública de alquiler social de todo el Estado español. Nos encontramos con un miserable, pírrico, ínfimo parque de viviendas, de 7.000 viviendas públicas, y al final de este mandato vamos a llegar a unas 12.000, por lo tanto, casi vamos a doblar el parque de vivienda pública que nos encontramos. Pero no solo eso, que sigue siendo insuficiente, porque queda mucho para hacer, después de décadas donde no se ha hecho vivienda de alquiler social, además de ser la Administración que está construyendo más vivienda de alquiler social, también estamos innovando y estamos buscando todas las fórmulas posibles, estamos comprando vivienda a precio inferior de mercado a través del tanteo y retracto, y ya hemos comprado unas 900 viviendas también por esta vía para aumentar el parque público, estamos innovando también con nuevas formas de alojamiento para la emergencia social, modulares de producción industrial, que acaban de ser reconocidas y premiadas por la Comisión Europea, con los premios Backhouse, hemos innovado también para hacer frente a la emergencia y aprendiendo de la experiencia de los movimientos sociales con una unidad antidesahucios, que no existía y nos decían que no se podía hacer, y hemos creado una unidad antidesahucios que ha trabajado codo con codo, con entidades vecinales y movimientos sociales, pues ha paralizado 10.000 desahucios, que se dice rápido, son un caso a otro, nombres y apellidos, familias enteras, 10.000 desahucios donde hemos hecho mediación, en lugar de dejarlo en la solución judicial y policial, hemos hecho mediación, se ha buscado una solución alternativa y se ha conseguido, estamos colaborando con los privados, y estamos colaborando con las cooperativas, tenemos ya un acuerdo para hacer mil viviendas con cooperativas, donde cedemos suelo municipal, porque no todo lo puede hacer la Administración Pública, y por lo tanto cedemos suelo municipal, y las cooperativas de cesión de uso, realizan esas viviendas que acaban siendo una especie de alquiler, pero realizado con cooperativas, estamos trabajando con empresas privadas, que quieren hacer las cosas bien, y que lo han tenido difícil en este país, porque en este país durante décadas, las leyes han premiado a quienes lo hacían mal, y se le han puesto las cosas difíciles a quienes lo hacían bien, que cuesta mucho de entender, que la Fiscalía, por ejemplo, le ponga alfombras rojas a los fondos buitres y a las OCIMIS, que desalojan a cientos de miles de familias, y solo pretenden especular, y que en cambio a pequeños empresarios, que quieran hacer vivienda social, que quieran rehabilitar, les pongan un IVA imposible, bueno, pues es de esas cosas que no se entienden, y que había que cambiar, pues con esos empresarios que quieren hacer las cosas bien, hemos creado un operador metropolitano, para hacer 4.500 viviendas más, donde nosotros facilitamos el suelo, y ellos hacen vivienda de alquiler asequible, por lo tanto, demostrando que otra colaboración público-privada es posible, que la colaboración público-privada que nos habían vendido hasta ahora, era regalarles todo al privado, para que hicieran lo que le dé la gana, bueno, pues no, tiene que haber un liderazgo público y democrático, para que cuando hay un acuerdo con lo público, pues se responda al interés general, hemos innovado también, creando una unidad de disciplina inmobiliaria, porque nos encontramos con un mercado asalbajado, indisciplinado, y completamente caótico, y por lo tanto, hemos creado una unidad de disciplina, donde nosotros ofrecemos ayudas a los pequeños propietarios, precisamente distinguimos entre pequeños y grandes propietarios, y a los pequeños propietarios les damos ayuda, para que puedan alquilar su vivienda con seguridad, de cobro del alquiler, con ayudas a la rehabilitación, pero aquellos fondos buitre, aquellas grandes inmobiliarias, que solo pretenden especular, incluso con prácticas como acoso inmobiliario, estamos poniendo multas de cientos de miles de euros, porque creo que es la obligación de la administración pública, perseguir a quien hace el acoso inmobiliario, y hasta ahora eso no había sucedido, hemos puesto multas a bancos, hemos cerrado miles de pisos turísticos ilegales, que estaban especulando con la vivienda, y que impedían que esos miles de viviendas cumplieran su uso residencial, hemos corresponsabilizado, como recogía muy bien la ministra Yone, a los privados con la medida del 30%, para que las nuevas promociones tengan un 30% de vivienda protegida, algo que por cierto están haciendo Londres, París, hace muchísimos años, un montón de lugares de Europa, y lo extraño es que España esté tan a la cola de las políticas de vivienda europeas, y por muchas de estas políticas, que evidentemente han incomodado, pues hemos tenido campañas bastante intensas en algunos medios de comunicación, y hemos recibido incluso querellas, unas cuantas querellas, que hemos recibido varias concejalas y yo misma, y de momento todas archivadas, pero bueno, tanto si se archivan como si no, tenemos muy claro que hemos venido a las instituciones a hacer concretamente esto, y por fin llega esta ley, y por fin llega esta ley que hemos peleado tanto, ya me acuerdo que de las primeras ruedas de prensa que hicimos cuando llevamos a gobernar el Ayuntamiento de Barcelona, es ponemos en marcha todo esto, pero necesitamos una ley que, como vienen diciendo los movimientos sociales, regule los alquileres, porque después de la burbuja hipotecaria venía la burbuja de los alquileres, en Barcelona en concreto, el 40% de la población accede a la vivienda a través del alquiler, que además es la población que tiene menos recursos, que no tiene propiedades, por lo tanto la que debería ser especialmente protegida, y en cambio hemos visto unas subidas completamente fuera de control, que no se correspondían con los salarios, que al contrario han estado estancados e incluso precarizados. Por lo tanto, con ese desequilibrio, con ese desfase entre sueldos, ingresos y alquileres, desde el primer momento situamos como prioridad que pudiera haber una ley que regulara los alquileres, como pasaba en otros lugares de Europa, y al mismo tiempo una ley, también conscientes de que se ha hablado mucho de esto, porque efectivamente el Partido Socialista era muy reacio, como lo ha sido durante décadas, era muy reacio, porque es evidente que el Partido Socialista ha sido muy cercano a los sectores inmobiliarios, como también el Partido Popular, y que esto era para ellos una línea roja, porque significaba efectivamente decir que el sector público debe poner reglas del juego en aquello que son derechos fundamentales, faltaría más, igual que estamos haciendo también con el tema de la luz. Entonces, en ese debate, que siempre ha sido tan difícil, pero finalmente con el acuerdo de gobierno se arrancó ese compromiso, se volvió a firmar en los presupuestos, y además firmado personalmente por Pedro Sánchez, y sin embargo se dilataba y se dilataba. Bueno, pues realmente gracias por persistir, por conseguirlo, sé que la negociación ha sido durísima, y que esto finalmente es un cambio de paradigma por el que hemos peleado durante décadas. Así que finalmente aquí está la regulación de los alquileres, pero que no puede limitarse a la regulación de los alquileres, la ley del derecho a la vivienda, efectivamente siempre lo hemos dicho, venimos de una situación tan árida y tan precaria en políticas de vivienda, que una sola medida no va a resolver el problema de la vivienda. O sea, evidentemente esa ley tiene que incorporar también presupuestos serios en políticas de vivienda, es una vergüenza. Los presupuestos pírricos que el Estado español ha dedicado a hacer vivienda pública, en Barcelona lo tenemos que hacer prácticamente a pulmón, porque los presupuestos son ínfimos, evidentemente hay que enfrentar la emergencia y distinguir lo que son situaciones de desahucio de personas en vulnerabilidad, de personas que no están en vulnerabilidad. Que la ley no haya hecho esa distinción hasta ahora es literalmente criminal. ¿Cómo puede ser que alguien que deja de pagar por mala fe se trate exactamente igual que una familia honesta trabajadora que deja de pagar porque se queda en el paro o por una situación sobrevenida, como puede ser una enfermedad, etcétera? Si es que es una atrocidad democrática que se trate igual a un delincuente que a una familia honesta vulnerable. Entonces, evidentemente hay que enfrentar esa emergencia de manera muy distinta. Cuando son familias vulnerables tiene que instalarse siempre la mediación y dejar de enviar a policías antidisturbios y judicializar de la peor manera posible todas esas situaciones que suficientemente duras son ya como para que encima la respuesta de la Administración sea enviar antidisturbios. Por lo tanto, solo mediación en los casos de vulnerabilidad presupuestos suficientes a la altura europea y revertir esa barbaridad fiscal que, como comentaba también Joné, pues que en este país se le han puesto alfombras rojas y han pagado cero impuestos los que más especulaban y quienes querían hacer las cosas bien se les ha puesto la vida imposible. Los empresarios que han querido rehabilitar o hacer vivienda social 21% de IVA pues es una barbaridad que atenta al sentido común. Así que efectivamente por fin llega esta ley que aborda muchos temas imprescindibles y también termino diciendo que precisamente por la larga experiencia que tenemos como activistas sobre todo y desde hace unos años en la institución pero en nuestra doble condición tanto de activistas como de experiencia en la gestión sabemos que no nos podemos confiar porque esto no ha terminado. Se ha conseguido por fin ese acuerdo y eso es un punto de inflexión pero una vez esto pase por el Consejo de Ministros va a empezar un trámite parlamentario y aquí vamos a necesitar que toda la sociedad que los medios de comunicación que todo el mundo esté vigilante porque las presiones inmobiliarias no van a cesar al contrario se van a triplicar no tengo ninguna duda conociendo el sector inmobiliario especulativo que existe en este país y que no está acostumbrado a tener límites entonces evidentemente van a existir presiones muy fuertes de esos grandes sectores especulativos financieros y habrán unos más sensibles que otros esas presiones por lo tanto en el trámite parlamentario habrá que estar muy vigilantes muy movilizados dentro y fuera de la institución creo que una tentación que puede tener el Partido Socialista cuando reciba esas presiones yo como vengo de la periferia puedo hablar así muy claro pues creo que creo que una de las tentaciones que va a tener el Partido Socialista es dilatar el proceso de tramitación que es una de las maneras que se tienen para boicotear una norma por lo tanto hay que estar ahí muy encima para que no se dilate porque es urgente y porque como siempre recuerdan los movimientos sociales hay vidas literalmente en juego y llevamos demasiado tiempo esperando y no queremos seguir esperando más por lo tanto ahora que por fin se ha concretado este acuerdo hay que decirle al presidente Sánchez que los acuerdos están para cumplirse y por lo tanto esta ley que ya está acordada debe tramitarse con celeridad y no debe ser recortada ni descafeinada en el trámite parlamentario eso sería sencillamente inaceptable y por lo tanto creo que tanto los movimientos sociales van a cumplir su función fuera de la institución pero también desde dentro de la institución cada uno desde su lugar y su nivel vamos a tener que estar muy vigilantes también para desmontar las muchas tonterías y falacias que vamos a escuchar que ya estamos escuchando estos días por ejemplo que esta ley va contra la propiedad privada eso es radicalmente falso esta ley protege la propiedad privada de la gente honesta de los pequeños propietarios que incluso van a tener ayudas muy contenidas que les va a salir a cuenta rebajar esos alquileres ahora a grandes fondos de inversión que se dedican a especular con un bien de primera necesidad que en la constitución se está recogido como derecho en el artículo 47 pero que también la constitución habla de la función social de la propiedad que se ha incumplido sistemáticamente en este país bueno pues precisamente lo que no hemos tenido hasta ahora es ni estabilidad ni seguridad jurídica y esta ley viene para dar seguridad y estabilidad jurídica al conjunto de la población a los buenos propietarios que quieren hacer bien las cosas a los buenos empresarios que quieren rehabilitar y que quieren hacer vivienda asequible y lo quieren hacer con acuerdo con las administraciones aquí estamos y aquí está esta ley para hacer bien las cosas ahora efectivamente esta ley por fin le va a poner límites a los especuladores sin escrúpulos que se pensaban que podían hacer lo que les diera la gana con la vivienda en este país eso es lo que se tiene que acabar finalmente con esta ley así que muchísimas gracias gracias a todas a todas las que estamos en la mesa a todas las que estáis aquí y a las que están fuera de aquí ha sido muchos muchos años de lucha desde muchos ámbitos distintos desde los movimientos sociales desde desde la academia donde también me consta que hay expertos que contra viento y marea han defendido también el sentido común y finalmente estamos aquí para empezar a equipararnos a otras realidades europeas así que de verdad de corazón muchísimas gracias porque hoy es muy emocionante estar aquí bueno buenos días a todos y a todas yo estoy especialmente contenta por la mesa en la que estoy no puedo más que daros las gracias por varias razones la primera porque los afectos en política son los que nos permiten a veces sobrevivir y en esta mesa con las compañeras con las que estoy pues me siento especialmente cómoda no es fácil ni se tiene siempre por tanto creedme si os digo que estoy especialmente contenta en segundo lugar porque me siento un poco ajena y no porque no forme parte del debate que se suscita hoy o que lleváis suscitando hace mucho tiempo pero es verdad que tanto en mi campo profesional incluso en mi dedicación pública no me he dirigido a la defensa de la vivienda y por tanto de verdad quiero en nombre propio y colectivo daros las gracias a las mujeres que me acompañan y a todas las personas que hoy estáis aquí que voy a poner algunos nombres porque he vivido cosas con ellas que me han enseñado muchísimas cosas y sobre todo algo maravilloso en la vida pública que es defender siempre la dignidad y no equivocarse de bando las personas que están en esta mesa nuestra querida ministra la conozco hace mucho tiempo bueno lleva trabajando por este y por otras muchas razones pero creedme que lleva un año entregada día tras día hora tras hora para que esta norma salga adelante no esta norma las normas sirven para cambiar la vida de la gente pero se ha dejado la piel y desde luego creo que ha conseguido algo que cuando se negocia es muy importante pues ha conseguido el mejor acuerdo posible es el que nos hubiera gustado a nosotras pues efectivamente no pero hemos peleado para el mejor acuerdo posible por tanto gracias Ione por la entrega por el cariño y desde luego por el resultado obtenido en el rostro de nuestra querida Alejandra pongo ese rostro al que nunca miramos y que siempre defiendo que son las profesionales en mi vida me ha acompañado y lo sé que muchísimas personas abogadas procuradores ingenieros arquitectas aquí un arquitecto amigo mi querido Xiao tanta gente urbanistas gente que bueno desde sus profesiones desde sus estudios desde sus despachos nos ha acompañado siempre en la defensa de la justicia soy una gran defensora de los profesionales de las profesionales en nuestro país y desde luego hacéis país y todos los activistas todos los movimientos sociales todos los movimientos sindicales que también están hoy aquí que desde luego tienden la mano para construir un país mucho más habitable y dejo para el final a nuestra querida Ada que junto con Lucía y otras tantas personas nos han enseñado tantas cosas pero para hablar hoy de Ada voy a citar un artículo de Jordi Amat ayer en El País que creo que decía algo que nos ha de hacer pensar y es que decía que Ada y esta Ada somos nosotras en definitiva somos el plural el común es una amenaza y es una amenaza decía ayer en ese artículo Jordi Amat porque en definitiva lo que está haciendo es desnudando las injusticias bueno creo que no se puede decir algo más hermoso de alguien bueno que tenga cierto poder de difusión y por tanto creo que con esa imagen simbólica en un artículo de Amat sigamos desnudando las injusticias seguir caminando criticando peleando y trabajando desde todos los lugares para cambiar la vida de la gente en definitiva lo que habéis hecho y ahora sí empiezo formalmente es defender los derechos humanos y cambiar la agenda pública no es pequeña cosa no es pequeña cosa en un país en el que como sabéis bueno no solamente no ha existido vivienda pública de vivienda perdón política pública de vivienda sino que me atrevo a decir que es la primera vez en la que estamos configurando una política de vivienda en la democracia y esta me parece que es la mejor forma de ser útiles y de responder a los problemas de la ciudadanía por supuesto soy consciente que ha habido esfuerzos notables antes y también valiosos conozco perfectamente que algunas comunidades autónomas algunos ayuntamientos incluso algunos gobiernos anteriores intentaron desarrollar programas de gran valor y efectividad pero también sabemos que lo primero que hizo el partido popular y Mariano Rajoy cuando gobernó fue cuando más lo necesitábamos recortar en protección social de vivienda el 55% de los presupuestos públicos que son de todos y de todas por tanto creo que por primera vez estamos situando la vivienda como una política de Estado con mayúsculas actuando con altura de miras y afrontando la gran asignatura pendiente de la democracia de hecho estamos dando respuesta a dos retos pendientes por una parte el desarrollo del mandato constitucional ADA hablaba de la función social de la vivienda de la que curiosamente nunca se habla de la propiedad artículo 33.2 pero también del desarrollo del Estado del bienestar la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra sociedad junto con el paro lo digo siempre y sorprende que siendo uno de los principales problemas de nuestra sociedad pues hasta ahora no se haya dado una respuesta de Estado como se ha hecho en las democracias más avanzadas de nuestro entorno lo cierto después de darle muchas vueltas estos días es que el Estado de bienestar en España se ha concentrado en la universalización de la sanidad la educación o las pensiones esto en definitiva es el paradigma sobre el que se ha trabajado que es el siglo XX y hasta ahora el primer tercio del siglo XXI pero como sabéis ha dejado siempre fuera las cuestiones centrales de las condiciones de vida materiales de la gente sustancialmente como digo la vivienda el derecho a la vivienda y el trabajo decente y no es casualidad que haya sido así creo que una democracia avanzada necesita una base material firme que sus ciudadanos y sus ciudadanas dispongan de unas condiciones de vida adecuadas nuestro Estado de bienestar y la calidad de nuestra democracia se miden también en la mejora de estas condiciones materiales de vida digna por decirlo en términos de las Naciones Unidas la vivienda y el empleo de calidad están en la base del desarrollo humano de nuestra gente hablaba del 33.2 yo hablo del artículo 47 de la Constitución que nos da un mandato claro y procedo a leerlo textualmente dice todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y exige este precepto a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho los derechos no son efectivos no sirven insistiendo expresamente como hace este artículo en prohibir impedir la especulación toda una Constitución hablando de especulación creo que quedaba clara cuál era la voluntad de los constituyentes y cuáles por tanto eran los peligros que el constituyente ya observaba en el año 78 respecto del mercado inmobiliario y del propio alquiler de la vivienda en realidad el paradigma anterior se ha desatendido del mandato constitucional y también del derecho a la vivienda durante este tiempo apenas ha habido política de vivienda a nivel de Estado como he dicho y para muchos parafraseando a aquel conocido ministro parece que la mejor política de vivienda fue aquella que no ha existido y que no haya política de vivienda significa que no existen objetivos democráticos que no existen instrumentos públicos para atender a los problemas de la gente quiere decir que los responsables públicos claudican de sus responsabilidades y esto es justamente lo que ahora empezamos a cambiar lo hemos visto la claudicación de forma descarnada como se ha dicho por eso se emocionaba Ione y Ada con los desahucios sin alternativa habitacional esa injusticia y ese dolor que estamos combatiendo con el escudo social que es insuficiente y con las múltiples medidas desplegadas para erradicarlos cuando el único objetivo es el negocio el resultado es conocido se llama especulación le llamamos ley de la selva pero en realidad es falta de la ley las normas sirven para proteger a la gente y ya sabemos lo que produce la falta de ley produce desigualdad escasez imposibilidad de acceder a una vivienda digna y en este caso lo ha dicho Ada también un enorme desequilibrio precios inasumibles miles y miles y miles de viviendas vacías mientras hay personas que no tienen acceso a las mismas y miles y miles de familias que quieren habitarlas como sabéis España tiene el parque de viviendas en alquiler más bajo de todos los países de nuestro entorno en materia social de hecho según Eurostat dedicamos tan solo el 2,5% al conjunto de estas viviendas mientras que en la Unión Europea esta cifra se multiplica por cuatro o como he dicho estos días un país como Alemania pues tiene 12 veces más su proyección de inversión en esta materia escasísimas viviendas sociales en alquiler miles de viviendas vacías pendientes de rehabilitar precios inalcanzables en las ciudades grandes tenedores de viviendas que alimentan la espiral alcista de los precios millones de familias que asignan la mayor parte de sus salarios a la vivienda millones de jóvenes incapaces de formar un hogar porque no pueden pagar un alquiler esto es España esta es la realidad es nuestro país permitir que la especulación se adueñe de nuestras vidas significa que la mayoría de las familias deterioren sus recursos su bienestar y su capacidad de consumo destinando sus ingresos mayoritariamente a la vivienda las familias españolas destinan un 40% de su renta al pago del alquiler que en los casos de las zonas más tensionadas o de las familias más humildes se pueden situar alrededor del 70% el 40% de media frente al 24% de la media de la Unión Europea esto no tiene ningún tipo de justificación ni social ni urbanística ni económica esta nueva ley es una norma a favor a favor de la gente a favor de un mercado de vivienda que tiene que ser equilibrado que nadie se confunda no está en contra del mercado está en contra de la especulación y del abuso lo que literalmente por cierto nos exige nuestro mandato constitucional con esta nueva ley vamos a poner orden en el mercado de la vivienda estos días hemos visto a diferentes dirigentes del Partido Popular señalar que en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en las que gobiernen van a ser rebeldes y no van a aplicar la ley ya veremos lo que acaban haciendo aquellos dirigentes del PP que gobiernan y que por cierto por gobernar tienen que hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía y ya veremos si no lo hacen cuál es el veredicto de la ciudadanía cuando se abran las urnas lo que es evidente es que Pablo Casado no sabe lo que supone vivir de alquiler en nuestro país cree que le sale rentable electoralmente bloquear su aplicación debería de pensarse de repensarse Pablo Casado con lo que está haciendo creo sinceramente que el Partido Popular se equivoca y ya habrá tiempo para que los españoles y las españolas le saquen de su error de hecho esta ley tiene toda la voluntad de contar con los pequeños propietarios y propietarias de viviendas en los lugares donde los mercados de viviendas son equilibrados el Estado juega un papel mediador que va a favorecer a todas las partes las personas propietarias disponen de mayor seguridad y mayor garantía de ingresos las personas inquilinas acceden a una vivienda digna con precios más bajos y estables y los poderes públicos asumimos nuestra responsabilidad con regulación capacidad de mediación e inversión para dar respuestas efectivas al problema de la vivienda pensemos que estamos hablando de hogares de familias de seres humanos que tienen un lugar donde vivir un lugar donde habitar y desarrollar su vida ya sabemos que los bienes inmuebles tienen valor de mercado pero para los responsables públicos de vivienda sobre todo son una cosa derechos es en definitiva tener el valor del hogar el valor del barrio el valor de la ciudad del pueblo de las sociedades que queremos construir y los lugares que queremos habitar esto es el cambio de paradigma situar las personas en el centro dar respuesta a lo que es uno de nuestros mayores problemas sociales en especial de las personas más jóvenes y no tan jóvenes a quienes les parece imposible incluso poder formar un hogar el nuevo paradigma en realidad significa europeizar nuestra política de vivienda nuestra ley utiliza los mecanismos de los países más avanzados en materia de vivienda para poder obtener unos resultados semejantes y los instrumentos principales son la construcción de vivienda pública la incorporación de viviendas vacías para que puedan y deban ser habitadas y establecer unos precios equilibrados en los alquileres precios equilibrados significa establecer mecanismos que reduzcan los precios en los lugares más tensionados y evitar el mandato constitucional la especulación las propuestas más avanzadas regulan y median porque la clave es que podamos incorporar viviendas vacías al mercado y establecer precios accesibles y seguros por eso es importante el equilibrio un gobierno responsable no puede como se ha hecho estos días enfrentar a propietarios y a inquilinos es insultante desconfiar de los inquilinos como una amenaza para la vivienda igual que es absurdo desconfiar de los pequeños propietarios tenemos por tanto que recuperar el equilibrio queremos seguridad y estabilidad para los propietarios y también para los y las inquilinas esta situación insostenible no sólo es un perjuicio para los inquilinos que se ven abocados a la precariedad sino que también es un perjuicio económico para el país que detrae ingentes recursos que podrían destinarse a la economía productiva al consumo de proximidad o a esos gastos en el barrio que mueven de verdad la economía de un país y hemos de hacerlo con una visión moderna que permita entender la vivienda como una forma de habitar el territorio de habitar la ciudad el derecho a la ciudad que nos indicaba el EFEB nos recuerda que tenemos que pensar el espacio en su conjunto y nosotras queremos ciudades y pueblos integradores que promuevan la convivencia la inclusión y el arraigo de sus gentes a un lugar del que se sitúan se sientan parte decía la urbanista Jane Jacobs que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo a esto aspiramos a un país un país integrado que necesita a toda su gente para poder vivir en común y esto es lo que también están haciendo nuestras experiencias municipalistas con ADA a la cabeza porque Barcelona no solo es un ejemplo de ayuntamiento que desarrolla una efectiva política social que lo hace ella siempre recuerda la inversión en términos sociales sino también económica y urbana a través de la vivienda creo que hoy Barcelona es un faro una de las principales referencias que inspiran esta ley gracias ADA gracias a todo su equipo y a todos y a todas vosotros por lo que hacéis para mí estas jornadas significan un rico debate en una materia principal y espero que de aquí salgan ideas que sean útiles para legislar y para gobernar para cambiar la vida de la gente un prometedor debate que aborda las cuestiones claves de la ley como dije el desarrollo constitucional a la vivienda o como creo que debemos de alcanzar ya que es configurarlo como un nuevo pilar del estado del bienestar en los diferentes instrumentos legislativos ejecutivos y judiciales también la responsabilidad que tenemos los poderes públicos ante la gente sin vivienda o la que expulsan de sus casas tenemos la obligación moral y pública de proteger a todas las personas a todas las familias sobre todo cuando más lo necesitan además la política de vivienda es un todo es clave para un urbanismo sostenible para unas ciudades más integradoras e inclusivas una política que además estoy convencida en la materia que me compete va a generar empleo de calidad y desarrollo inclusivo apegado a nuestras ciudades y a nuestros pueblos la nueva política de vivienda es una de las mayores políticas sociales ambientales de desarrollo económico sostenible y en definitiva de proyecto integrado de país y permitidme que añada otro enfoque la nueva ley de viviendas lleva implícita una gran política de familias diferentes pero también es importante que podamos hablar de esto un modelo que debe garantizar los derechos para que las familias que quieran y lo deseen puedan empezar una vida juntas y me gustaría acabar hablando de los jóvenes el derecho a la vivienda es en buena medida el derecho a la autonomía es el derecho a poder tener un proyecto de vida en definitiva es el derecho al futuro la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna pone en riesgo el futuro de nuestros jóvenes y pone en riesgo el futuro de nuestro país creo que no se lo merecen y nuestro país tampoco se lo merece por eso estamos actuando pensando en el mañana y en el hoy por eso Ione Belarra estuvo un año discutiendo haciendo propuestas negociando dialogando tendiendo la mano porque sabía que esto es muy importante para nuestro país estamos abriendo un cambio de paradigma que combina la acción a medio plazo a través de la creación de vivienda pública o la regulación de los alquileres con los incentivos a corto plazo con incentivos fiscales o actuaciones directas sobre el alquiler un nuevo paradigma para un nuevo país nuestro proyecto de país es y es lo que más me gusta lo más humilde y lo más ambicioso queremos que toda nuestra gente pueda vivir su vida con dignidad no es pequeña cosa donde la democracia y el bienestar lleguen a todos los rincones y todo el mundo pueda tener un trabajo un hogar y la vida que quiera vivir la política de vivienda está llamada a ser un nuevo pilar del estado de bienestar un estado que quiera realmente hacerse responsable del bienestar de todos y todas y esto creo que lo estamos resituando nosotras lo habéis resituado vosotras con vuestros trabajos con vuestras luchas con vuestras propuestas esta ley solo es el inicio como ha dicho Ada e Ione y Alejandra queda un enorme camino por delante que tenemos la obligación de desarrollar pero creo que partimos de un punto de partida importante para avanzar ya tenemos un proyecto de ley que piensa en la gente joven que quiere iniciar su vida y que si quiere pueda formar un hogar creo que se lo debemos y además creo que los necesitamos necesitamos que las personas jóvenes tengan presente sobre todo para que nuestro país tenga futuro buen debate muchas gracias y estoy muy feliz de encontrarme con vosotros bueno pues muchísimas muchísimas gracias vamos a seguir con la siguiente mesa que ya de hecho la ha introducido Yolanda la política de vivienda como pilar para garantizar el estado de bienestar muchas gracias muchas gracias gracias gracias